Si por ahí nos vemos, ni nos saludemos Olvídate que existo, si me escribes que den visto No pasas ni caminando por mi mente Tú lo sientes y los dos estamos conscientes Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Me lo dijo un amigo, uno duerme con el enemigo Quédate con lo debido y devuélveme el tiempo perdido Oye, baby, pa' ti tú prometes, pero si la fue ese choque que tumba todos los piquetes Tú no me dejaste, tú no me dejaste, no te de los méritos, dale por el banco si estás buscando crédito No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Le damos el último capítulo y lleguemos al fin No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Ahora todo es distinto, me lo dice mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Si te escribo de verdad que te jodigo Si me quieres ver, dame el último motivo Después que se acabe, ya lo he decidido Agárrate hoy, también agarra tu camino Y si te molesto, okay, sigue por tu way La relación está rota y no se pega ni con te Lo que pasó, pasó Me pediste tres minutos y estás hablando No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Le damos el último capítulo y lleguemos al fin No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Ahora todo es distinto, me lo dice mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video